En el marco del cumplimiento a sus deberes y con el ánimo de escuchar la opinión de la comunidad tumaqueña, la alcaldesa María Milsen Angulo Guevara llegó al barrio el esfuerzo para socializar el proyecto de construcción del canal rectangular en concreto reforzado para la evacuación de aguas lluvias que inundan las calles del sector. Ya la comunidad se enteró verdaderamente cuál es el proyecto, cómo va a ser el proyecto, el alcance del proyecto y pues toda la gente del barrio quedó contenta y entendiendo el proyecto a realizar. Para eso está la alcaldía municipal, para ayudar a solucionar los problemas de la comunidad. Este es un proyecto de gran envergadura que va a solucionar el problema a muchísimos barrios aquí en este sector de la ciudadela. Antemano, con las ayudas de nuestro señor Educristo y dándole inteligencia a los ingenieros, a la doctora Milsen, ojalá que esta obra de gran importancia se dé, de buena magnitud, porque como usted mismo lo mira, mire cómo está estundido. Mire, la gente no puede dormir por la noche achicando, se le dañan sus cosas. La importancia es que se le vea la obra porque la gente ya va a salir del agua, va a salir a terreno seco, ya va a poder transitar. Me parece muy chévere que hagan solucionado el caño por motivo de que algunos niños ya se están enfermando, unas casas se estaban inundando y pues se están yendo a ver el electrodoméstico. También resaltó gracias a la labor de la doctora Milsen y a la ingeniera Viviana López por ponerle luz acá al barrio. O sea, porque esta es una problemática que ya viene como ya hace 12 años, el cual recién vino a solucionarse el día de hoy. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.